Yo te doy el espacio, pero te vigilo, ¿sí? Yo te doy el espacio, pero te llamo a ver dónde estás y cómo estás. Yo te doy el espacio, pero es que yo no confío en ti. Si yo te doy el espacio y a la vez te doy una señal que no me fío de ti, realmente te estoy oprimiendo, es preferible que me esclavices de una vez, ¿sí? Porque es que el encierro no es el encierro en la casa, el encierro es en la prisión del condicionamiento de la inseguridad, de la desconfianza y de la vigilancia. Y cuando eso ocurre, realmente yo no estoy inseguro de mi mujer, no puedo estar inseguro de mi mujer si no estoy inseguro de mí, ¿sí? La desconfianza parte de ti. Si tú confías en ti, confías en el hijo. Y si el hijo se equivoca, pues lo abrazas y le dices, bueno, yo confío en ti, pero en ese que se ha vestido de harapos y que es un mendigo, yo no confío porque ese no eres tú, ¿no? Es decir, que yo no confundo la forma con la apariencia. Y esto es bien importante porque hay una clave mayor en la vida para poder generar estos espacios de pausa y restaurar el ritmo. Y esa clave mayor es que si tú te quieres, vas a hacer que la gente se sienta querida, aunque la confrontes, no importa, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita tu hijo de ti? Sentirse querido. ¿Qué necesita tu mujer? Sentirse querido. Y para sentirse querida significa que tú seas de verdad, que tú seas auténtico, porque es posible que tú te equivoques. Pero si además de ladrón bufón, es decir, que si tú te equivocas, si es sobremesa, eres un mentiroso, la mentira no te la van a perdonar. El error te lo perdonan, pero el error más la mentira y el no reconocimiento del error no te lo van a perdonar. Una de las cosas más maravillosas de la soledad es que nos genera internamente un sentimiento de paz en que nosotros nos afianzamos y confiamos en nosotros. Y eso produce en las relaciones humanas algo extraordinario, y es la confianza. Entonces yo le digo a mi mujer, no es que yo cree en ti, es que yo me fío de ti, yo confío en ti. Ese es un sentimiento que toca el corazón, y eso es mucho más grande que la fe. Así que cuando nosotros tenemos relaciones humanas basadas en la confianza, nos liberamos, porque yo me fío de ti que estés en París o en el desierto o en la Cochinchina, yo no me preocupo, porque yo sé que allí donde estés, estás conmigo y yo estoy contigo. Este es otro misterio de la soledad, que es muy importante, siquiera con tu pregunta me lo recuerdas Juan Carlos. Yo he pasado buena parte de mi vida volando lejos en continentes, en África, por todas partes, estudiando e investigando. Es decir que desde el punto de vista del tiempo, tiempo, del tiempo físico, mi mujer y mis hijos han vivido una gran soledad, pero han vivido una soledad acompañada, porque allí donde yo estuve, aunque no hubiera un teléfono, en África pasaron meses en que yo no tenía medios de comunicación para saber de mi familia, pero cada día en mi trabajo, en mi tiempo, en mi oración, en mi meditación, estaban en mi corazón. Es decir que yo no tuve un sentimiento de soledad, ni mis hijos sufrieron el trauma de un gran sentimiento de soledad, porque su padre estaba ausente físicamente, pero nunca estuvo ausente, ni emocional, ni mentalmente, desde el punto de vista de su responsabilidad. No. A mí me parece mucho más peligroso esa ausencia en la presencia física, porque a veces estamos presentes todo el día y tremendamente ausentes. Eso sí que crea una ruptura mayor, porque esa ruptura es violenta, es la ruptura de la indiferencia.